El vino en tibia, sueños al jadea Desde su boca de verdeado dulzor Y entre los libros de la buena memoria Se queda huyendo como un ciego frente al mar Mi voz le llegará, mi boca también Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Prestidigida bajo un halo de rouge Qué sombra extraña se ocultó de mi guiñón Y nunca oíste la hojarasca crepizar Pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca besará sopa la ternura de tu acuario Mi boca besará sopa la ternura Más si la luna rojeciera en sed Olas y palas recorrieran tu estante No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías largos viajes por llegar Parado estoy aquí, esperándote Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará V positivar, entonces he ya no verás Se cu reservation a la Derecho a comenzar De la mañana Dodua Cuesta Contexto Es Son Habrá crecido un tallo en el hogar La luz habrá atisnado gente sin fe Esta botella se ha vaciado también Que ni los sueños se cobijan del rubor Licor no vuelva ya, deja de reír No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia Gracias 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 Gracias